Hola a todos, soy Luciano Vieto y estoy aquí para responder todas las preguntas que me hicieron a través de las redes. La mejor pregunta es llevar esta camiseta. Ojalá pueda hacer lo que hicieron ellos en Valencia, la verdad que han triunfado aquí y bueno, ojalá yo pueda triunfar también en Valencia. Primero lo principal, si Garay sigue tomando mate, compartiría con él y después el que quiera sumarse yo no tengo problema. El mate es para compartir entre todos. No, nadie me la pidió. No sé si estarán al tanto de eso, pero bueno, está guardada ahí, no sé si la voy a volver a usar. Sí, sin duda, ningún problema. Incluso si tampoco, seguramente la avista. Hace cuatro años que vivo con ella, que es una perra y bueno, para mí es indispensable en el día a día. Alegría. Increíble. No te puedo explicar. Tengo muchísimas, pero una que me haría mucha ilusión tener es la de Neymar. Cuando era muy chiquito, mi madre me llamaba Luki y quedó ahí de grande también, pero ya después, a venir para acá, me empezaron a llamar Lucho. Una vez marqué el Día del Padre en Argentina y fui a la Cámara y se lo dediqué a mi padre. No es tan extraña, no es lógico, pero sí que me gustaría volver a repetirlo, ya sea con mi padre o con mi madre. La cara de Calu. Pues no lo sé, yo no soy muy bueno en la parrilla, seguramente sé quién lo hace mejor, yo sin duda. Ah, eso me llena de orgullo. Felicidad, emoción. A veces es difícil explicar toda esa mezcla de sentimientos que sentí en ese momento. Nada, ya siempre veía que el arquero estaba a unos pasos adelante y nunca me quedaba la pelota tras un robo, cosa que lo puedo agarrar adelantado. Justo Robadani Parejo, el portero estaba sobre lateral y nada, me giré y patié. Alegría, confianza y también un poco de tranquilidad. Gracias a todos por las preguntas que me habéis hecho, pero entre todas elijo la de Alejandro, que me ha preguntado por mi perra Calu si la vestiría de Valencia. Esta camiseta es para vos.